Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Carla y en el video de hoy vamos a poner a prueba unos labiales que se lanzaron recientemente, hace apenas unos meses y son estos tinta mate de la marca Bisú. Yo me compré el tono Utopia y quería comprarme un tono más oscuro para esta prueba pero no he podido ir por él, así que bueno ya no quiero esperar más tiempo y voy a poner a prueba este. Estos tinta mate, a pesar de que son labiales mate, no son de estos tipos de labiales que te los aplicas como si fueran un tipo gloss y después se quedan secos en mate y son de larga duración, estos no, estos se aplican mate desde el principio y no te prometen que te va a durar todo el día, pero sí que te va a dejar un aspecto mate y que se va a ver bastante uniforme. Así que vamos a la aplicación y después les voy a contar algunas cuantas cosas sobre este producto. Y aquí está labial, les voy a enseñar cómo es la puntita, está un poquito biseladita, y quiero que vean la pigmentación antes de que me lo ponga en los labios. Tiene una pigmentación increíble y además que es muy suave. Y listo, así es como quedan estos labiales. Les tengo que decir que se desliza de una manera maravillosa. Al principio no queda totalmente mate o es lo que yo estoy viendo, pero después ahí sí se va secando un poquito, lo estoy notando aquí, pero obviamente no es un labial, como ya les dije, de esos que secan en mate, sino simplemente quizá la fórmula para que se deslice bien tiene que ser un poquito no tan mate, pero se está secando poquito a poco, pero el labio se siente, no sé, muy bien. El labio no se siente reseco para nada, se siente bien. Yo creo que sí debe transferir. Sí, miren, transfiere. Otra cosa que noté es que la forma que tiene el aplicador es ideal, porque como está un poquito biseladita, pues se puede amoldar perfectamente a las orillas de nuestros labios. La consistencia del labial, como ya dije, pues muy suave, se sintió muy suave. La pigmentación bastante buena prácticamente. No tenía quizá que regresar el pincelito al bote para terminarme de pintar los labios, pero pues yo quería que quedara bien pigmentado, así que sí lo regresé. Y aproveché esa segunda vez para dar como que una segunda capa para ver si esto se podía. Y sí, le di una segunda capa a mis labios y no se ve mal, se ve bien. Yo tengo los labios muy, muy resecos y además tengo muchas líneas en mis labios. Veo que se ve bien, no me las está remarcando en exceso, feo. Se ven los labios como sedosos, como bonitos. Estos labiales traen 7 gramos y vienen en 28 tonos, entre morados, rosas, rojos, colores así como un poco nude. Así que hay para todos los gustos. Y pues yo los veo dentro de unas horas para contarles cómo sigue este labial. Son las 6.16. Y han pasado, a ver, 3 horas y 20 minutos casi de que me puse el labial. Tengo que contarles que comí, me comí unas quesadillas muy duras porque se me pasó el tiempo en el microondas. Y además tomé café, he tomado agua y he hablado un poco. Y así es como va el labial. Me habría encantado de verdad probar algún labial más oscuro para que se notara más la diferencia con mis labios. Aún así, sí se nota. Que se me ha ido el labial de aquí. A mí todos los labiales se me van de ahí. Cualquier labial siempre me pasa. Por eso no me gusta tanto traer labial. Creo que ya esto lo he contado algunas veces. Creo que se notan bastante mis líneas de los labios que las tengo muy marcadas. Pero la verdad es que la textura del labio es muy suave. Me estoy pasando ahorita los dedos como una loca. Y la textura es muy muy suave. Ay, ya me manché porque se me olvidó que transferí. Parezco una loca. ¡Oh no! Se secó un poquito más. Pero no molesta para nada. No se siente el labio incómodo. No se siente así como que te está aplastando. No sé, como que se siente demasiado reseco como los labiales mate. Este no se siente para nada así. Y ya les había dicho que yo si me lo iba a retocar para ver cómo aguantaba un retoque a lo largo del día. Porque generalmente los labiales mate te los tienes que quitar y volverte a poner. O a lo mejor ya así. Te los tienes que quitar y volverte lo a poner porque si le haces como que una capa encima. Es, por ejemplo, esta zona aquí que ya se me cayó o que se me metió en las líneas de mis labios. Queda con un aspecto feo. Y la razón por la que no lo voy a dejar todo el día a ver cómo termina es porque no tiene caso. Este no es un labial que te prometa durar intacto todo el día. Y sabemos que no es un labial indeleble. Es solamente una tinta. Entonces, ¿para qué vamos a poner? Lo aprueban una cosa que no te promete. Entonces. Muy bien, ¿eh? Queda como la primera vez que me lo apliqué. No queda marcado para nada la parte, como que la primera capa que ya tenía, que la tenía más bien incompleta. Queda muy bien. Aguanta un segundo retoque a lo largo del día. Y eso que yo ya traía dos capas en los labios. ¿Se acuerda que me puse dos capas porque quería probar a ver si aguantaba? Y sí, se puede retocar sin ningún problema a lo largo del día. Y ya nos vamos a ver al final del día. Y les voy a contar cómo termina el labial. Aunque bueno, ya estamos viendo que sirve bastante bien como para irlo retocando. Así que no hay problema con que se vaya descascarando. ¿Por qué no se va descascarando? De hecho, eso lo hacen los labiales indelebles. Pero este no. Este no se te cae a trocitos para nada. Y listo, nos vemos en un rato. Quería hacerles una actualización rápida para decirles que huelen a menta. Y se sienten un poquito mentolados. Pero muy, muy poquitito. Y otra cosa es que antes de comer estaba intacto el labial. Y durante la comida se fue yendo porque también me fui limpiando con una servilleta. Así que eso también hizo que se fuera un poco de labial. Y era todo. Son las 11.13 de la noche. Lo que quiere decir que han pasado ya 8 horas desde que traigo este labial en mis labios. Aquí está el labial. No lo encontraba por ningún lado. Pensé que lo había perdido. Así es como se ve el labial después de 8 horas y un retoque a la mitad. Después de hace rato que me lo retoqué, que habían pasado 3 horas, no me lo he vuelto a retocar. Y después de eso ya no comí nada. Solamente he tomado más café, he tomado más agua. Y yo la verdad es que lo veo bastante bien. Mis labios, ya lo he dicho miles de veces a lo largo del video, son así arrugaditos. Hay muchas líneas en mis labios y son bastante sequitos. Por esa zona sí siento que está un poquito sequito. Pero por lo demás, siento los labios bien sedositos. No transfiere prácticamente nada ya. Pero si le pasamos el dedo, queda como un poquito de tinta, como un poquito de pigmento. Aquí se puede ver. Pero no es producto. No es como la misma consistencia de este para nada. Es como una tinta, como que se te pinta el dedo. Pero el labio no transfiere si damos un beso o algo así. Me parece que en este retoque ya no se ve tan tan bien. Pero no se ve mal tampoco. Sin embargo, ya se nota un poquito que tenemos algunas capas de labial. Y no queda tan sedosito como la primera o la segunda capa o segunda aplicación más bien. Pero yo diría que lo aguanta bastante bien, con bastante decencia. Por ejemplo, si cenamos, pues nos podemos volver a aplicar el labial y todavía nos aguanta unas horas más. Así que ahora vamos a pasar a los pros y los contras de estos labiales. Vamos a empezar, por supuesto, por los pros. Y el primer pro que yo le voy a poner es la consistencia. Tiene una consistencia tan suavecita que cuando te lo pones en los labios se siente tan rico. Cuando te lo estás poniendo es, no sé, como que se desliza a la perfección. Y además, otro pro, el aplicador tiene una formita como biseladita. No sé si se alcanza a ver, pero es un poquito biselado. Y eso ayuda a que nos podamos perfilar los labios perfectamente y la aplicación sea ideal. Te puedes hacer un retoque sin necesidad de quitártelo por completo, sino simplemente poniéndote un poquito más de labial encima y no se ve feo, no se ve pastoso, cuarteado, horrible. Entonces te permite que ya que no dura todo el día, cuando comes, obviamente se te va a ir un poco. Pero te lo puedes retocar definitivamente después de comer. Hablando de los contras, yo quisiera ponerle uno, pero la verdad es que no sé. No se me ocurre un contra que ponerle. En ningún momento este labial te dice que te va a durar todo el día. No es un labial indeleble, es una tinta mate. Así que me parece que al contrario, tiene más pros que un labial indeleble. Porque un labial indeleble se te va descascarando y se te va cayendo según comes o bebes algo. Y este se va con más dignidad. No se descascara, sino que se va como que por los bordecitos de los labios. Pero pues como ya dije, te permite retocártelo sin que te lo tengas que quitar por completo. Como si es con los labiales indelebles, que luego cuando te los quieres retocar, la mayoría se ven bien feos. Así que lo mejor es quitártelo y volvértelo a poner. Si ustedes encuentran un contra que ponerle o un contra que hayan vivido, si es que ya lo probaron, Díganmelo en los comentarios. Me voy a comprar definitivamente otros colores y les voy a ir contando en otros videos que tal me parecen. Seguro los van a ver en otros tutoriales porque de verdad que la consistencia, cómo se sienten los labios. Ese es otro pro, ¿eh? Ven, estoy descubriendo más pros cada vez. Cómo se sienten los labios es algo que me gusta muchísimo. Se siente muy cómodo. Puedo sonreír. No se siente como el labio así como tieso. Luego los labiales indelebles te quedan bien pegados. Y pues sientes el labio como incómodo con este para nada. Si al caso le vamos a poner algún punto quizá negativo, es que sí marca las líneas de los labios. Yo tengo muchísimas líneas y sí las marca. Ya no se ve sedocito como la primera vez que me lo apliqué. Pero la verdad es que eso a mí no me molesta. Así que si a alguno de ustedes eso le molesta, pues de una vez les digo que sí se las va a marcar. No horrible, pero sí se las va a marcar. Y listo, chicos, chicos. Eso fue todo en el video de hoy. Espero que les sirva mucho esta experiencia que les estoy compartiendo. Y ya saben que si me quieren decir alguna cosa, si encontraron algún contra que yo no haya visto, me lo pueden decir aquí abajito en los comentarios. Y que también me encuentran en redes sociales como Carla Aurelo, en Facebook y en Instagram. Y si tú eres nuevo por aquí, te puedes suscribir al canal dando clic aquí. Y también me encuentran en FemLife, que es otro canal de YouTube en el que yo colaboro. Y subo videos los viernes y algunos domingos. La lista de reproducción se las dejo en la cajita de información en la página principal de este canal. Y les recomiendo también que vean los videos de mis amigas Mayi los lunes y Yami los miércoles ahí en FemLife. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!